Me llamo Fabiana Morello Camargo, soy de Brasil y bueno, de Caritas Católica, me ayudó muchísimo, me ayudó hasta hoy por hacer mi inmigración, hacer el trámite para que yo pudiera estar legalmente en Estados Unidos y me aconsejó con todo y entonces yo soy muy feliz y bendecida por esta organización. Pero del inicio al final, todo el proceso de legalización correcto, yo creo que solo fue posible gracias a esta institución que es muy verdadera y muy íntegra. Caritas Católica me ayudó con todo lo que era mi mayor sonho, estar aquí con mi marido legalmente y ya me sonho, yo creo, el próximo año ya aplicar para la ciudadanía. Espero que un día tenga una luz de poder retribuir algo tan bello que hice en mi vida porque yo me siento una persona completa de estar aquí.